Música Encuentro que es una muy buena iniciativa porque los niños tienen que de chicos aprender, porque esto es una muestra básicamente también para los estudiantes, para que ellos aprendan sus deberes cívicos y ciudadanos. Entonces es una buena iniciativa y ojalá que participen todos, venimos llegando todos, así que vamos a empezar a recorrer para ver qué es lo que hay. Entonces usted considera que es necesaria esta práctica para que los niños desde muy pequeños aprendan a vivir en comunidad? Es que es importante, de hecho tienen que aprender desde chicos a vivir en comunidad, porque así aprenden a relacionarse de mejor forma con los otros, a desarrollar algunas habilidades en cuanto a su personalidad, valores, es muy importante para su crecimiento y su desarrollo personal, tanto personal como a futuro profesional. Nosotros somos un programa colaborador de mejor niñez, en donde tratamos de restituir ese derecho del niño a estar en familia. A veces no se puede restituir en la familia con sanguínea, los abuelos, los tíos, pero sí estamos trabajando con familias externas, evaluando familias externas, para que los niños puedan restituir ese derecho y puedan sanar sus emociones, sanar los vínculos, reparar todas las cosas que han vivenciado en sus propias familias con sanguínea y que puedan trabajarlo y reparar en las familias externas. Nosotros teníamos la impresión de que el gobierno estaba impulsando mucho este derecho, pero usted como parte de su institución lo ha visto que es así o ha sido así siempre? Lo que pasa es que ese derecho es parte de la convención de los derechos de los niños, y que lógicamente el gobierno tiene que impulsarlo. Ahora, lo que falta son recursos, ese es el asunto. Y yo creo que todos los profesionales que trabajamos en este sector de la infancia vemos como nudo crítico eso, que faltan recursos para poder entregarle a los niños todas las cosas que ellos necesitan en el fondo. Quizás más programas, reparatorios, más oportunidades, en distintos casos, en distintas cosas. Pero sí se están haciendo esfuerzos para que eso ocurra. La verdad es que es fantástico, me parece súper bueno la posibilidad de que se motive a los demás a participar. Fomenta, por cierto, la participación de las familias y el derecho que tienen los niños a crecer en un ambiente protector, sano y seguro. Así que que se hagan toda esta actividad me parece súper, súper bueno. Bueno, es fundamental que las familias tengan acceso a distintas instancias de esparcimiento, de compartir, de congregar y de participar. La participación es fundamental en los niños, en las niñas, los adolescentes, los padres, los abuelos, en la familia en general. Entonces, instancias como esta feria permite que los servicios públicos pongan a disposición todo el servicio que el aparataje estatal permita visualizar a través, ¿por qué no?, de este mismo estanque que está aquí atrás, que es de los derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿considera usted que es importante promoverlo y es importante que se reconozca como un derecho básico de la infancia el acceso a la familia? Totalmente. Es un derecho fundamental que tienen los niños, las niñas, independientemente de la conformación que tenga la familia. lo importante, insisto, es poner por sobre la mesa la participación familiar como lo es en esta feria el día de hoy.